Don Roberto Centeno, buenas noches. Muy buenas noches, querido Eurico. Y absolutamente asombrado. Vaya un lío que tenemos. Roberto, estamos atribulados. Sácanos de nuestra consternación y dinos que no es verdad o dinos que sí es verdad porque tú tienes una excelente información. Eres una de las personas que más información tienes de esta moción porque además eres una de las personas que mejor conoce en España a Ramón Tabámez. Ha sido su ayudante de cátedra muchísimos años que es uno de los puestos profesionales e intelectuales más extraordinarios y estimulantes que se pueden tener. Pero es que nos están diciendo desde anoche a mí, a los que estamos aquí, a Media España, que se va a obviar una serie de temas que yo no me lo puedo creer. No me lo quiero creer. Que Tabámez no vaya a hablar ni del aborto, ni de la violencia de género, ni de las autonomías. No sé si se me ha... Esto... He escuchado... No, dime, dime. No, vamos a ver. No, no va a hablar del aborto. No va a hablar de... No va a hablar de... Porque esos son temas que lo ha decidido con Vox. No son su especialidad. Y es algo muy opinable. Muy opinable. Y él se va a centrar en lo que... En la economía. En lo que sabe. La economía y la justicia. Y algunas cosas más. Pero, vamos, pero he oído hace un momento algo que sí me ha dejado absolutamente asombrado. Dime. Que va a hacer un análisis micro. ¿De dónde han sacado...? No, no, no. Era una opinión de William Cárdenas. Sí, sí. No, no. Pero está en la mesa. Sí, sí. Estás incorporado al debate. Bueno, vamos. Al debate. Vamos, vamos. Vamos a... Vamos. Yo os voy a explicar de qué va el tema. Bueno, ya sabéis... Ya sabéis que esto se va a presentar el lunes. Lo va a recibir la señora Batet, una enemiga de España. Una miserable que no respeta los plazos, ni la Constitución, ni la ley, ni nada que se le parezca. Pero que probablemente les convenga hacerlo cuanto antes. Porque si no lo podrían, lo podrían dejar sin edíe y les da igual saltar cerca. No, tiene cinco días de plazo, Roberto, por el 176 del reglamento del Congreso. Mira, el 176 del reglamento del Congreso se lo pasa la señora Batet por el forro. Ya verás cómo... Bueno, ya verás cómo... Si se pasa la Constitución... Yo, no, perdón. Creo que lo harán pronto porque les conviene, ¿eh? Pero no por... Lo harán, ya te lo digo yo, o a finales de la semana que viene o a más tardar. A principios de la siguiente. Porque además es que les conviene, si tienes tu razón, si es obvio. Es porque les conviene. Vale, vale, vale. Porque no diga ningún artículo. Porque eso se lo podrán poner por el forro. Pero vamos a ver. Lo que más me ha asombrado, y esto sí quiero señalarlo porque me va a permitir de palanca de explicar un poco por dónde creo que van a ir los tiros. Porque no lo sé, pero conozco a Ramón. Se nos ha vuelto a congelar. Oye, le podemos... Vamos a hacer una cosa. Llamadle, por favor, Dudy, Ainara, Elena. Llamadle de nuevo, a ver si... Porque nos interesa mucho escuchar a Centeno porque ha tenido contacto con Ramón. Seguramente... Vale, en los últimos días vamos a seguir a lo nuestro. Bueno, Roberto tiene una información excelente. Fernando, Fran, William. Si Roberto está reconociendo ahora, y yo lo entiendo, y esto no va contra Roberto ni para Roberto. Primero, le tengo un aprecio humano, tremendo, y él lo sabe. Y segundo, le tengo un respeto intelectual y profesional de tres pares de narices. Pero sí, otro sí digo que ahora vamos a empezar a escuchar a portavoces oficiales de Vox porque les va en el sueldo. Porque hay muchos que, como en otros partidos no tienen dónde ir, intentar a lo mejor justificar por qué esto no va a ser así. Pero quiero escuchar a Roberto porque iba a entrar ahora mismo en lo mollar. Roberto, hemos recuperado la conexión. A ver si ahora ya te escuchamos y te oímos bien. Teo, gracias. Vamos a ver. Estoy asombrado. Lo que verdaderamente me causa asombro es que el Partido Socialista, junto con la banda de terroristas, criminales, golpistas y comunistas enemigos de España, están encantados con la moción de censura. Lo cual es que me resulta asombroso. Vamos a ver. Pero te resulta asombroso porque crees que no les va a beneficiar. Porque aquí algunos, muchos han dicho, y yo incluso tímidamente sugerí, que a lo mejor no era descartable o desdeñable o descabellado que esto le pudiera acabar viniendo bien a Sánchez. Convénceme de lo contrario, por favor. Bueno, pues vamos a ver. Mira, primero, cosas que con toda seguridad va a abordar en profundidad. Vamos a ello. Primero, primero va a utilizar datos incontrovertibles, fundamentalmente de la OCDE, porque ya sabes muy bien que la Comisión Europea está a sueldo del señor Sánchez, porque al frente de ella está la corrupta von der Leyen, que es la política más corrupta de Alemania y de Europa. Charo von der Leyen, que está enamorado de Sánchez. Tú ves los ojitos que le pone cada vez que viene por aquí. Eso es una gilipollez. Está enamorado del dinero que le da Sánchez. No, no, y de Sánchez, y de Sánchez. No veas tú qué ojitos le pone. Vale, vale, vale. Eso me da lo mismo. Tú fíjate, tú fíjate bien. Bueno, miren ustedes, fíjense cómo va a favorecer estas cosas que les voy a contar, la cantidad de votos que le van a dar a esta chusma que nos va a dar. Primero, España es el país de los 40 que analiza la OCDE donde más ha caído la renta de las familias desde el inicio de la pandemia. Los ingresos reales han descendido el 7,85%, casi el doble que el segundo, que es Portugal con el menos cuatro y el tercero Reino Unido con el menos tres. O que el año pasado se empobrecieron nueve de cada diez familias españolas. O que seis países europeos nos han adelantado en renta per cápita. Bueno, le dejo a juicio de nuestros telespectadores el que digan cuántos votos les va a añadir esto al señor Sánchez y a su banda. Bien, esto por un lado. Por otro lado, también y siempre según la OCDE, España será el único país de los 40 que sigue que el PIB, que no recuperará el PIB previo a la crisis hasta el año 2024. No como decían hasta hace unos días, hasta el año 2023. Hasta el año 2024. Esto le va a dar votos que ni te imaginas. Bien, que en España la TAC... Que le va a dar votos, perdona Roberto, a Vox, quieres decir. No, no, no. Le va a dar votos al Partido Socialista. Son ellos los que acaban de decir. Lo que estoy diciendo es que, vamos a ver, el Partido Socialista ha dicho que esto le va a dar no sé cuántos votos. No sé si tres escaños o cuatro escaños. Que le va a dar un montón de votos y que están encantados. Entonces, te digo que estas cosas que con toda seguridad va a comentar muy en profundidad con datos indiscutibles, pues lo que te estoy diciendo a ti mismo, porque tú también dudas de a quién favorece a esto, pues digo que esto seguro que le va a favorecer una barbaridad. Otra de las cosas que Tamames va a entrar es en la TAC... No, no, pero si yo lo que digo es que, que yo te quiero cortar Roberto y que tienes todos los minutos que quieras para seguir dando algunos datos. Yo no dudo. Mira, yo ahora te afirmo que le va a favorecer, verás por qué. Porque hay mucha gente que hasta ayer, hasta ayer por la tarde, esperaba esa moción como el agua de mayo o no de abril, que esperan los agricultores, y que cuando termine la hora y media o las dos horas del discurso de nuestro gran catedrático, si se perpetra al final la tragedia de que no habla del aborto, de que no habla de las autonomías y de que no habla de la violencia de género y que no habla del asalto al poder constitucional, que de esto creo que sí que va a hablar un poco, se van a sentir traicionados y defraudados. Y eso, a Vox, no solamente no le va a dar votos, sino que se los va a quitar. Mi humilde opinión. Bueno, bien, bien, vamos a ver. Joder, si hasta hace tres meses el latido fetal, Roberto, en Castilla y León, era la cagrada en bicicleta, era fundamental. Y ahora el aborto no está en la agenda, no es importante. Pero vamos a ver, vamos a ver. El aborto, que ya que has mencionado el aborto. Sí, el aborto, es que es muy importante. Toda la chusma que nos gobierna está a favor del aborto. Claro. Pero el señor Feijóo está también a favor del aborto. Pero es que es Vox el que presenta la moción, ¿será Vox? Vox el que tenga que poner el aborto en el tapete. Sin eso estamos de acuerdo. Es que se han repartido aquí los papeles. Eso lo va a defender Vox a capa y espada. Es decir, la parte correspondiente a lo que has dicho, el aborto, la violencia de género, etc., en las autonomías, eso lo va a hacer Santiago Abascal. Y Ramón se va a limitar, vamos, se va a limitar, no se va a limitar, va a explicar en profundidad el desastre económico al que han conducido España esta gente. Por ejemplo, otra de las cosas es la tasa de paro, que es casi tres veces la media de la OCDE. Y somos el país con mayor, el líder de los 40 países en paro. Y no te digo nada al paro juvenil, los menores de 25 años, que lo triplica. Bueno, pues estas son las cosas que él va a contar. Naturalmente, el sátrapa traidor y guerra civilista le va a decir, sin la menor duda, le va a decir, oiga usted, somos el motor de Europa, hemos crecido más que nadie. Y estamos dando empleo de una manera tremenda. Claro, aquí Tamames, supongo que explicará, no a la chusma que hay allí, tampoco a los del PP, que tampoco lo han dicho, sino a la gente de bien que quiera escucharle, explicará cómo están manipulando de una manera escandalosa las cifras de PIB y las cifras de paro. Explicará cómo la señora Calviño, esta mentirosa con patas, en el mes de junio, se puso como una pantera con el presidente del INE, porque decía el presidente del INE en esos momentos que éramos el país que menos crecía y que más inflación tenía. ¿Tanto es así que se lo cargó, lo cesó? Bueno, bueno, no, no, vamos a ver, él dimitió porque, bueno, le obligaron a dimitir. Lo último que hizo fue decir que la cifra, bajar la cifra de crecimiento del primer trimestre. Pero fíjate el milagro que ha conseguido realizar esta mentira con patas llamada Calviño. Ha nombrado a una tiparraca, que viene de Andalucía, una tal Herena Manzanares, y la nombró el primero de agosto. Bueno, desde el primero de agosto hasta hoy se ha producido en España el milagro que le va a contar el sátrapa guerra civilista a Ramón Tabámez, que es, mire usted, somos el país que menos inflación tiene de Europa y somos el país que más crece de Europa. Entonces, fíjate, fíjate... Ambas cosas son falsas, y tú y yo lo sabemos, y media España. No, no, perdona, no se trata de que sean falsas. Es que se trata que Ramón lo puede machacar. Vale. Porque, ya me contarás sobre mí... Eso no está en discusión, Roberto, si ahí se lo va a comer vivo. Pero yo lo que simplemente... Bueno, pero es que, perdona, pero es de lo que se trata, es su papel. Y luego, después, cuando estás hablando del tema judicial, el tema, bueno, el tema es absolutamente clarísimo, absolutamente clarísimo. Ramón está totalmente en contra de que no exista separación de poderes. Le explicará que esto no es una democracia... Lo celebramos porque estamos en contra de más de 20 millones de españoles decentes o de 30. Pero estas cosas no es lo mismo que las digamos nosotros. Ya, ya, ya. Que lo diga en un... Que lo diga... Un catedrático de la talla de Ramón Tama, pues sí está... Vamos a ver, el último gran economista que queda a la Escuela de Madrid, que fue uno de los que sacaron a España de la crisis en los años 60. Pero bien, esto va a hablar del escándalo del Constitucional, del escándalo del Supremo, del escándalo, bueno, de todos estos temas. Y el resumen, no sé cómo lo dirá con qué palabras, pero básicamente la solución de ello que propondrá, digo, supongo, a lo mejor no lo hace así, es que los jueces nombren a los jueces. Cosa que, evidentemente, se va a mentar la bicha, no solamente el canalla de Sánchez, sino al no menos canalla de Feijóo, que no se va a la labor en ese sentido. Pues... Entonces, tú fíjate, además, también a Ramón se lo han puesto muy fácil, ha venido, ha venido ahora, como todo el mundo sabe, han venido la venta de la Comisión de Seguimiento de los Fondos, Mónica Horleiter, y la de la Comisión de Igualdad. Bueno, en el caso de la Comisión de Igualdad, que la presidenta es Elisabeth Lukaszewska, ha dicho de la ley de sí es sí, nunca se ha visto en Europa un disparate jurídico como la ley del solo sí es sí. Es decir, que Ramón tiene armas para hacer lo que pretende hacer. Lo que pretende hacer. Un pliego de cargos histórico para que esto quede para la historia, porque lo que decimos tú y yo, o dicen otras personas... No tiene relevancia. Que lo diga Tamames tiene mucha. Pero lo que precisamente, por ser vos quien soy, si ser Ramón Tamames, le van a poner una lupa, que no me ponen ni a mí, que soy un desgraciado, que no soy nadie, ni siquiera a ti, que eres un catedrático con una hoja de servicios de décadas. A él le van a poner una lupa más grande que este plató. Y lo más suave que le van a decir, y esto es la impresión de un analista, Templar, ya sé que en la mayoría de los medios están comprados, eso ya todo lo tengo por castigo y me lo sé. Pero que ha sido un, no sé si le gustan a ustedes los toros, ni siquiera un miura, un Dolores Aguirre, que eso no había, salvo Damas o González, que era chiquitito de lo que le pesaban, era el único que se atrevía a torear un Santa Coloma, un Dolores Aguirre. Pues un Santa Coloma, Ramón Tamames, que ha salido o le han impuesto salir afeitado a la plaza, porque si no le dejan hablar de lo que tiene que hablar... Joder. Primero, vamos a ver, niego la mayor, no le han impuesto nada. Quien no ha querido meterse en el tema del aborto y del otro, ha sido precisamente él. Vamos a poner las cosas como son. Y eso es un tema que tendrá que lidiar, y lo hará muy bien Santiago Abascal. Así que eso va por ahí. Y luego, perdona, luego después, en las preguntas ya me contarás tú a mí la chusma de analfabetos, empezando por el presidente del gobierno, que le van a tratar de hacer preguntas de tipo económico. Y es que, bueno, pues se los va a comer con patatas, porque ya te digo, el tema más claro va a ser del presidente. El presidente le va a decir, ¿cómo puede decir usted esas cosas? Dice, coño, pues las digo, porque esto no lo digo yo, lo dice la OCDE, que somos el país que peor ha gestionado la crisis, el que más se ha empobrecido, el que más tiene, el que más deuda tiene. Hombre, por ejemplo, el tema de la deuda, le dirá, mire, y son ustedes unos mentirosos, porque la deuda no es 1,5 billones, eso es la deuda según protocolo de déficit desresivo, señor presidente. La deuda total es 1,75, el 141% del PIB. Es decir, que Ramón se los puede comer con patatas y espero que se los coma con patatas. Bueno, si hay gente que le dice, yo no sé lo que opina Ramón del aborto, pero no tengo ni idea, porque eso jamás lo ha hablado con él, pero sí serán las otras cosas. Y de todas maneras, es cierto que eso él no lo va a tratar. Va a tratar fundamentalmente la parte económica y la parte jurídica. Roberto Centeno, hoy sí que me tiraría dos horas más hablando contigo y además lo sabes, pero somos presioneros del formato y en cuanto te despidan me tengo que ir a publicidad. De todas formas, vamos a seguir hablando, hoy que es jueves, bueno, pues igual mañana no, pero el lunes, el martes, vamos a seguir hablando, porque el lunes será noticia también, porque se oficializará, se presentará ante el registro de la Cámara, lunes 27 de febrero, fecha importante, y vamos a tener asunto y asunto de cabecera para toda la semana, así que vamos a seguir sobre este tema. Te envío un abrazo, Roberto, y te agradezco toda la información que nos has dado. Cuídate. Venga, un abrazo.